Estados Unidos y el ejército yemení realizaron un operativo sin precedentes contra miembros de Al Qaeda en Yemen. Aseguran que fallecieron al menos 65 hombres que se entrenaban para la organización terrorista. Y Soledad Cedro tiene más. Las autoridades califican el operativo como masivo y sin precedentes. El ejército yemení y miembros de las fuerzas especiales estadounidenses ingresaron a un centro de entrenamiento de Al Qaeda en la península arábiga. Con la ayuda de drones y hasta misiles se abatió a unos 65 miembros de la organización terrorista. En la península arábiga se encuentra el brazo más armado y peligroso de Al Qaeda. Miles de personas pertenecen a esta organización que tiene como leitmotiv destruir a Estados Unidos. Entre los fallecidos pudiera estar Ibrahim Al-Asiri, la mente siniestra detrás de la fabricación de las bombas de Al Qaeda. Las autoridades de Yemen están realizando las pruebas genéticas para determinar que él está entre los muertos. De confirmarse sería una victoria para los Estados Unidos que tenía a Al-Asiri en su lista de hombres más buscados. Es un golpe grave cuando tú logras dimitir o neutralizar más de 85 personas en una unidad. Pero hay muchos, muchos miembros de Al Qaeda en Yemen, más de 5.000 miembros en varias áreas de Yemen. La semana pasada un video colgado en internet por el brazo comunicativo de Al Qaeda mostraba a cientos de miembros de la organización en un campamento de entrenamiento en Yemen. Entre los asistentes se divisó a Nasir Al-Gusayji, el número 2 de Al Qaeda. Muchos en Estados Unidos se quejaron de que el gobierno no actuó con drones en su momento. Días después conocemos este nuevo operativo. Se estaba buscando este operativo que gracias al video se ubica en el lugar de entrenamiento y en los últimos 4 o 5 días del sábado pasado empieza un operativo por drones, acto seguido un operativo por tierra, por fuerzas especiales americanas y yemení. Para América Noticias les informó Soledad Cedro.